Un total de 21 candidatos fueron presentados por el partido Alianza Social Independiente, así, con los que buscan llegar al Consejo de Medellín. Aquí hay una muestra de lo que es Medellín. Cinco corregimientos, 16 comunas que vibran, que sueñan y que quieren una mejor Medellín para todos los medellinenses. Te hago un trabajo serio de frente a la gente, favoreciendo a las personas más vulnerables de la ciudad. Eso es lo que la ha sido y le propone a la ciudad, un partido que quiere renovar el Consejo de Medellín. Desde el partido le apostarán al trabajo realizado por las mujeres y en su representación tendrán la defensa de las madres cabezas de familia y quienes trabajan por los hogares. De las madres solteras, madres casadas y jefas de hogar, nosotros proponemos para la ciudad políticas públicas que realmente ayuden a la población más vulnerable de todas estas madres para que tengan una vida digna. Hoy Medellín va a tener varias candidatas concejalas, las cuales vamos a estar representando a todas las mujeres. Desde el partido, aspiran a tener una renovación de la colectividad en las elecciones del próximo 29 de octubre. Desde el partido, esperan a tener una nueva vida digna. Gracias.